Estamos en esta mañana en la Asociación de Jubilados y Pensionados de Salto, que bueno, tienen una actividad muy importante el fin de semana, nos van a contar obviamente de qué se trata. Bueno, el domingo, a partir de las 4 de la tarde, se va a realizar una asamblea de socios para aprobar los balances de 2019-2020, porque el de 2019 estuvimos a punto de hacer y había que reformar, o sea, elegir media comisión, pero con el tema de la pandemia no se pudo hacer nada. Pasamos todo un año, se nos juntó con la otra parte de la comisión, porque se renueva en dos partes. Entonces ahora vamos a hacer en una las dos, se va a aprobar la comisión completa y se van a aprobar los dos balances. Y siempre en cuando no lo venga de arriba algo que, porque como está el asunto, está medio complicado. Pero ya media palabra tenemos ya de la Intendencia, con protocolo, no mucha gente, el de Salón es grande, ahí, y nos urge tener todos los papeles para poder presentarlo en Mercedes, en Persona de Día Jurídica, porque tenemos, desde 2011, tenemos la Persona de Día Jurídica caída. Y entonces ahora el asesor legal que tenemos está trabajando en eso para poder reflotarla, porque llegado, me parece, a fin de año caduca y se puede llegar a perder la Persona de Día Jurídica, que después levantarla va a ser muy costoso. Ya ahora cuesta, porque tenemos que andar buscando papeles, no te imaginas dónde. Así que invitamos a los socios. No va a haber votación, porque no se presentó ninguna lista. O sea que es una única lista, que es la de ahora. Van a ser integrantes, algunos de los que estamos, y integrantes nuevos. Así que... Otra cosa, no sé. Bueno, y díganos a partir de qué horario se pueden acercar, qué día, bueno, todos y que estén atentos, y la importancia de que se acerquen hasta aquí, hasta el centro. Sí, sí, eso. A partir de las 4 de la tarde, el domingo. El domingo, a partir de las 4 de la tarde, después se puede agarrar. No va a ser mucho, mucho tampoco estar, porque como no va a haber votación, se le... va a venir la contadora, va a venir el asesor legal, se van a leer los... presentar los balances, y bueno, se aprobará la lista que va a ir, y ya está, porque otra lista no se presentó hoy, porque todo tiene su tiempo, ya se venció el tiempo de que se podía presentar una lista, así que no hay otra lista. No va a haber votación, es simplemente aprobar los balances 19-20. Perfecto. Perfecto, Presidente. Entonces, ¿cuántos socios tiene hoy, más o menos, en centro? Bueno, 800 más o menos, y lo que estamos atrasados también es con la cobra de la cuota. Con el tema de la pandemia no se salió, después salió último momento, por el que cobras a una persona grande también, tampoco le podemos estar exigiendo mucho al socio si no les estamos dando nada. No les estamos dando nada porque como está todo suspendido, está suspendido... bueno, enfermera ahora no hay, porque la enfermera no se dio la grande, renunció con todo este tema de la pandemia, no quiere andar en la calle, digamos, viniendo ahí, y después las otras, la podóloga y todo eso, tienen que tener todo el currículum para atender, y es todo problema. Y acá lo que no queremos es problema, que sea todo legal, porque también, también, la de que se practicaba tango, se averiguó en la municipalidad, hay que hacerlo con mucho protocolo, pero si no lo hacen mejor, y folclore también. Acá queremos que sea todo con la ley. Si no se puede, lamentablemente, no se puede. Y de esta cantidad de socios que tiene el centro, ¿qué cantidad necesitaría, o sería importante, por lo menos que se acerquen el día domingo? Claro, en condiciones de votar, tendríamos 400, pero como no se va a votar, yo calculo, ahí viene, con 50 personas que vengan, más todos los de la comisión, ya está, porque hay un ítem ahí en el estatuto, que con la mitad más uno, ya se puede hacer, se aprueba. Y tampoco podemos abandonar mucha gente por el tema sanitario. Así que, lo vamos a tratar de hacer con todos los protocolos, con el GEL, reunidos lo más lejos posible, y tratar de hacer las cosas lo más rápido posible, cada cual a su casa, porque, como todo el mundo sabrá, las cosas van de mal en peor. Bueno, muy bien, entonces están todos invitados a partir de las 16 horas, el día domingo, para esta asamblea que se va a realizar. ¿No hay ninguna posibilidad, tal vez, de que arranquen con alguna actividad? Por lo menos por el momento, ¿no? No, no, por el momento, no. Por el momento, no. Y aparte, como, no sé, uno que mira los informativos de Capital y eso, me parece que hoy a la tarde ya sale un nuevo decreto, protocolo, como se llama. Así que, no sé, el día que se pueda hacer algo legalmente autorizado, haremos. Mientras tanto, nos atenemos a lo que diste el protocolo. Ya está. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.